El verso 16 del Tao Te Ching describe la importancia de que seamos sumamente conscientes del ciclo permanente de las cosas. En vez de contemplar los cambios como algo perturbador e indeseable, podemos considerar los contrastes que se dan en nuestro mundo como valiosos factores que influyen en el ciclo de una existencia dirigida por el Tao, es decir, el universo. Cuando consideras que el cambio es lo único verdaderamente constante, empiezas a verlo como una expresión del devenir de la vida y un indicador bienvenido por tu propia determinación y sentido. De esta manera, experimentas de nuevo tu origen y la paz que te proporciona una perspectiva imparcial. Empieza por modificar tus pensamientos egocéntricos y siente la alegría de tu unión con el Tao. Conviértete en un observador inteligente que ve cómo funciona su mundo en realidad y entrégate a la armonía con la naturaleza cíclica de todos los seres vivos. Existe un ciclo inmutable de ausencia de vida en el que todos participamos. Las cosas llegan y luego se van. La vida adopta diferentes formas. Ahora está presente y en un momento dado termina en lo que llamamos muerte. Este ir y venir podría parecer algo efímero, pero en realidad es lo único verdaderamente constante porque el proceso nunca se detiene. Acepta la naturaleza de este cambio cíclico y tu ser se desarrollará. Cualquier final puede hacer que nos sintamos tristes. Se trata de la conclusión de una fase de la vida, de la terminación de un proyecto, del fin de una relación o de la muerte misma. Pero el outset nos invita a darnos cuenta de que las cosas prosperan, para luego volver al origen de todo lo que es y de lo que va a ser. La persistencia de los ciclos de la vida nos da la posibilidad de volver a las raíces, donde se encuentra lo que es y lo que va a ser. La paz y la iluminación están en un último término en el retorno continuo a esa región sin nombre y que no ocupa el lugar de la que procedemos. Lao Tse nos dice que retornando al origen en el que los ciclos comienzan y acaban, se siente una gran paz interior. En esto consiste la relación de nuestro destino personal. Es decir, estamos en este mundo para conocer e integrarnos en el Tao, esa energía permanente que está por encima de los vaivenes de la vida. Has habitado en muchos cuerpos en el pasado y ahora estás en uno nuevo cada día. Has mantenido y abandonado muchas relaciones y, sin embargo, tu yo eterno sobrevive a pesar del tránsito entre principios y finales. Ahora tienes que reconocerte a ti mismo como una criatura física que forma parte del Tao eterno. El Tao que da vida a la existencia, incluida la tuya propia, es absolutamente imparcial. No tiene preferencias. Trae el invierno sin tener en cuenta tus deseos. Te separa de aquellos a quienes amas, enviándolos a otras personas y luego hace que vuelvan a ti lo quieras o no, todo ser viviente tiene que retornar al Tao, sin excepciones ni excusas. Si no eres consciente de esta influencia constante, quedarás atrapado en una de las fases de un ciclo de la vida, lo que te llevará a lo que Lao Tse denomina eterno infortunio. Cuando una persona te abandona, parece como si hubiera llegado el fin del mundo. Cuando fracasas en un proyecto empresarial, te suspenden en un examen o padeces una dolorosa enfermedad o lesión, te sientes deprimido. Si quedas atrapado en estos finales emocionales, no dejando que aquellos también formen parte natural de tu vida, te sientes desconectado de tu origen. Te quedas estancado en medio del ajetreo en el que el mundo se mueve, incapaz de percibir el sentido de permanencia que produce el retorno de las cosas a su principio. La realidad es que los comienzos a menudo adoptan la forma de penosos finales, pero cuando sabes que hay algo permanente más allá de los desengaños del momento presente, puedes sentir que esto también pasará. Siempre ha sido así y siempre lo será. Si cambias tu forma de ver las cosas, las cosas que ves cambiarán. Lo siguiente es lo que Lao Tse parece querer decirnos en este verso 16 del Tao Te Ching. Veámoslo. Dedícate a observar imparcialmente la vida, especialmente cuando te desespere que algo haya terminado. Recuerda que tu origen está actuando sobre lo que te ha ocurrido y decide conectar tus pensamientos con él. Todo final es parte de un proceso cíclico. Simplemente estás retornando a una vida que es permanente. Como Lao Tse nos dice en este pasaje, no tienes que aprender nada nuevo. Ni cambiar tu comportamiento o adoptar nuevos planes de acción. Solo piensa en la palabra retorno y encuentra consuelo en el Tao permanente, que aporta paz a tu desesperanza. El Tao no te abandona ni te decepciona y siempre es imparcial. En cualquier punto del ciclo emocional en el que estás, nadie ni nada te va a juzgar. Estás aprendiendo a estar en todas las fases del ciclo, libre de juicios y viviendo la permanencia. Pon por escrito estas palabras y cuelga el siguiente texto bien a la vista en el sitio donde vives. Esto también pasará. Esta frase te recordará que lo único permanente en la vida son los cambios. Todo lo que observas ante ti está dentro de un ciclo de ida y vuelta. Absolutamente todo, sin excepción. Sé consciente de ello y deja que tus pensamientos fluyan dentro del cambio constante. Esa es la raíz, el origen de todos los sucesos cíclicos. Y ese origen es perfecto, es divino. Puedes confiar plenamente en él. Hace que las flores broten. Desencadena el proceso de envejecimiento, así como el de renacimiento, y trae nuevas relaciones. Es el Tao y es permanente. Vuelve a él y experimenta tu existencia eterna aquí y ahora, dentro de ese receptáculo provisional que llamas tu cuerpo, con todas las vicisitudes que lo afectan. Tu cuerpo también pasará. Puedes estar seguro. Vamos a practicar ahora el Tao. Dedica un día a buscar conscientemente situaciones en las que puedas practicar la imparcialidad, observando los finales como si fueran principios. Planteate el reto de experimentar con un determinado número de ellas en una mañana. Empieza al despertar, tomando conciencia de que el final del sueño es el principio del despertar. Divide el tiempo que tardas en ponerte en marcha en varias partes observando, sin emitir juicios, cada final, que es el prólogo de un comienzo. Empieza a vivir conscientemente el sentido de permanencia, abriendo tu mente al hecho de que la única certeza es el cambio. Sitúa todos tus sentimientos dentro de su propio círculo. Por poner un ejemplo, observando con imparcialidad un sentimiento de tristeza, haces que su final natural se transforme en un comienzo. Estás practicando el Tao. Si necesitas aumentar tu autoestima en profundidad y aprender a amarte más cada día, te invito a mi clase privada gratuita. Para asistir a esta clase, haz clic en la descripción de este vídeo donde dice quiero asistir a la clase privada. Esto ha sido parte del libro Nuevos pensamientos para una vida mejor. La sabiduría del Tao, de Wendayer. Si te ha gustado, haz clic en me gusta, comparte el vídeo y no olvides suscribirte. Ahora escribe en los comentarios, esto también pasará. Para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson.